hasta ella no va a venir conmigo nosotros casi lo despedimos ahora porque si no se va a poner a estar llorando ahí eso es en peligro ella dormía con el baileo por la cama no 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 que no que no 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 cuando yo estoy poniendo a la boca mucho cuidado con esto es una cosa que me pide mucho que me la caiga y no me la caiga no me la caiga que no diga esto, vamos a poner esto donde esta la basura afuera, afuera afuera, afuera y te vamos a mover porque cuando ella se quiera va a tener que contarle todo lo que ella hacía jajajaja es pechazo o no porque si ella se va a pegar las gafas xox de los escuelas es que la caiga la caiga y se te dan la leyes la caiga voy a poner esta taza la cara la caiga para la reina el ahora el ahora el ahora ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira, mujer! ¡Vámonos de limpiarla! ¡Se traerá la boca de la boca! ¡Cállelo! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Ah! ¡Que ponte limpiarla! ¡Que va a haberle la ropa siempre! ¡Pero el problema de limpiarla! ¡Aquí me da ella! Pues la mancha aquí en el mercado La van a tomar por el centro de la grupo y el mercado y el mercado y se vuelve a tomar por el centro y le voy a tomar por el centro de la grupo Voy a tomar por el centro de la grupo y le voy a tomar por el centro y le voy a tomar por el centro de la grupo y se puso la valla de la tablana ¡Oye! La tablana que no se va a hacer aquí a mí en la cama ¡Mira, mujer! ¡Mira, mujer! ¡Ah, me he terminado la valla! ¡Empeñe! Muchachos, aquí hay algo mal, hay que matar la barba, mal, muchachos, Dios.